No se acabó, día y mar, todo esto, proseguir en sus caminos quiero yo, no veo más el camino de la fe, donde muy pocos han seguido caminar, como les pido que me guarden su amor, para llegar pura y limpia a su canción. Vamos todos juntos. Seguiré a mi Jesús, para mí lo del mundo se acabó, y le ayudará a tu testigo, proseguir en sus caminos quiero yo. Amén. Él es nuestro hermano Gésir, que este día, le damos las palabras de agradecimiento a Dios, amén, que va a tener su tiempo, donde va a agradecer a Dios que ha quedado por el centro, y de hecho de estar aquí, sinceramente, acompañándonos en este momento más hermoso que han tenido nuestro hermano Mateo, nuestro hermano Gésir, amén. Amén. Amén.